Hoy te voy a hablar de dos perfumes en aceite que no son tan mencionados pero te garantizo que son de las mejores ofertas que hay en el mercado sobre todo porque no están tan quemados estos son también de la casa Cajal no sé cómo pronunciarlo bien este mira el color te va a decir lo que hay que es un perfume totalmente frutal esto tiene una nota prominentísima de piña es alegre, es súper fresco, ideal para el verano para tú mezclar con esos perfumes de verano que se te evaporan de una vez mi amor, un palo mira, recuérdate que los perfumes en aceite sí los puedes frotar en la piel riquísimo déjame ver si encuentro por ahí este se llama Nazma At-Yaab y esto tiene, te voy a leer las notas mandarina, fresa, lirio, durazno, pachuli, vainilla, maderas preciosas, ylang ylang es dulce, es frutal, jugosito, se siente así jugosito de verdad lo puedes hacer, usar solo recuerda que es seguro para ponerte en el pelo cualquier perfume veraniego que tú tengas que no te dure mucho por ejemplo, a mí me encanta lo de CK1 de Calvin Klein pero eso es, dura lo que dura un suspiro ponte esto primero y te vas a acordar de Rumea es un precio increíble no se parece a nada literal que sea un no, no, no es una creación para mí original y es feliz es muy, muy juvenil para mí pero el truco está en hacer un layering con cualquier perfume que no te dure mucho para el verano un palo este es Nazma Ad Yab te voy a hablar de mi favorito de todo lo que he probado últimamente que casi nadie lo menciona mira, este se llama Gaslam también de la casa Kajal o Kajal esto es un perfume que huele a limpio este es floral y frutal esta lengua mía está mi amor esa palabra yo lo abrí en vivo hace unos días lo voy a untar de este lado para que no se me mezcle es que demasiado rico mira, es raro es diferente este es un olor parecido a como tú hueles cuando te pones Glossier You o Another 13 It's Not Perfume como es como un olor el tuyo pero mejor te juro mira si tú crees en lo que yo te digo tú has comprado algo porque yo te lo he recomendado y sabes que no te voy a estar haciendo bulto esto es maravilloso para usarlo solo o para combinarlo pero cualquier en esa nota limpio en esa nota Olds Money o sea, no tan como que yo tengo mucho dinero pero no me da la gana de hacer bulto con eso yo me pongo esto es jean con camiseta blanca ropa de lino ropa de lino esto es con chale mira me encanta me encanta me encanta te voy a decir lo que tiene esto tiene lychee bergamota tiene manzana tiene también almizcle pachuli unas notas de cuero labdano y notas ambaradas huele nicho 100% caro muy caro y es mi favorito de lo que tengo muchos perfumes en aceite muchos voy a seguir porque ya estoy cansada por hoy me encanta como no te lo puedo describir la sensación que da pero es así es como como que tú te quieres acercar ah, tú sabes qué tipo de olores es de flor missing person que se volvió súper viral y 50 fatalidad esto oye bien que te lo estoy diciendo tú lo vas a comprar aquí mismo mira aquí mismo te voy a poner una oferta que te lo dan los dos te lo voy a poner por separado para que por el precio tú no vas a perder mira qué hermoso esto para decorar tu repisa esta gente se la lucen con sus presentaciones de verdad yo te digo pero huele maravilloso huele maravilloso y no vas a oler como todo el mundo que es lo más importante así que vamos a seguir porque tengo muchos perfumes por aquí para hablarte recuerda que trato siempre de darte la información más objetiva posible y sigan viendo chau 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 Gracias por ver el video